Con maletas llenas de esperanza. Así salieron más de 200 salvadoreños en la quinta caravana y la primera del 2019 hacia Estados Unidos, dejando atrás el país que los vio nacer en medio de un ambiente de inseguridad. Es seguro que es un riesgo que vamos corriendo, pero la inseguridad que tenemos aquí en el país, más el desempleo, no nos hace otra cosa que tomar esta decisión. Bajo un intenso sol, caminaron por más de cinco horas. El cansancio era evidente. En el recorrido, buenos samaritanos les entregaban agua. Unos optaron por acortar el camino abordando camiones y buses, poniendo en riesgo sus vidas. Después de una larga travesía, llegaron a la frontera La Achadura, en Aguachapán, donde se sometieron al control migratorio. Hicimos el control de estas 196 personas, de las cuales ya han hecho su movimiento hacia Guatemala. De las personas que se incorporaron en la movilización, se les negó la salida a 15. En la espera de su registro en este paso fronterizo con Guatemala, organizaciones humanitarias les proporcionaron refrigerios para paliar el hambre. Con paso firme y con esperanza, estos migrantes pisaron suelo guatemalteco con la mirada puesta en su sueño. Llegar al otro lado, para una mejor vida, para nuestra familia, nuestros hijos, que dejamos atrás. Sin dar marcha atrás y unidos como hermanos, estos salvadoreños. Ahora ya avanzan en tierras guatemaltecas, rumbo al sueño americano, pero les esperan grandes riesgos. En el municipio de Moyuta, en Jutiapa, Guatemala, Carlos Lima, Telenoticias 21.